¡Suscríbete! Oscarín, miren, les quiero mostrar a ustedes, aquí está. ¡Qué bonito! ¡Qué cosa! ¡Está hermoso, Oscarín! Oscarín, ¿a qué hora nació? Cuéntanos los detalles que queremos saber. A las 11.01 nació, pesó 2,750 kilos y salió con la calificación de 9.9. ¡Bien! ¡Ay, Oscarín, entonces explícame, tan bonito, tan listo, ¿a quién crees que se parece? A mí, miren, yo soy en realidad, estoy muy feliz, estoy completamente feliz, estaba llore, 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 cuando lo vi que nació. Los doctores me decían, para de llorar, estás llorando más que el bebé. Oye, ¿cómo se va a llamar? Pero estoy muy feliz. ¿Cómo se va a llamar? Liam. Liam. Oye, Liam mismo, Oscarín. Amigo, trata, es complicado, trata de describir ese sentimiento de la primera vez que cargas a tu hijo. Yo creo que felicidad pura, felicidad pura, nunca había sentido eso y creo que me va a cambiar la vida de aquí en adelante. Y feliz y con alguien que quiero mucho, aquí está, con Diana, que la estoy cuidando. ¡Dianita, felicidad! ¡Bravo, Diana! ¡Bravo, Diana! ¡Bravo, Diana! ¡Bravo, Diana! ¡Bravo, Diana! ¡Bravo, Diana! Estamos viendo en pantallas, Karin también están enlazados con nosotros, Jos y su familia. Jos, ¿qué le quieres decir a tu hermano ahora que se convirtió en papá? Hola, la verdad es que estamos bien contentos. Dile, dile, Kaeli, dile, hola, bebé. Él es tu primo, Kaeli, él es tu primo. Con él vas a hacer muchos videos y van a ganar dinero. Eso. No, la verdad, muy contentos, muy contentos. Echen la porra que estaba diciendo hace rato. ¡Bebecín! 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 Oye, ¿a poco ya lo van a poner a trabajar? Está muy chiquito todavía. Déjenlo descansar un ratito. Mira, la mamá dice que sí. A los nueve días. La mamá dice que está trabajando de ahorita. Pero, Jos, ayer Oscarín estaba realmente triste porque no iban a poder estar juntos en este momento. ¿Pudiste ver en video el momento que nació el bebé? ¿Lo acabas de ver ahorita? ¿Cómo fue? Nos mandó una foto, el odio que nos mandó. Y ahorita lo estamos viendo por primera vez. Ahorita lo estamos viendo ahí pequeñito. ¿Qué es la foto? Esta foto que está apareciendo en esa, en la foto que nosotros lo vimos. La verdad es que estamos muy contentos. Nos encantaría estar ahí, pero vamos a esperarlo aquí. Ya, ya una semanita para poder estar con él. Tú lo estás viendo por primera vez. Como toda la familia de Venga la Alegría, que ansiaba este nacimiento. Como todos nosotros, tus compañeros. Nos da mucho gusto que la familia siga creciendo. Y esperamos conocerlo pronto. ¡A Liam! ¡Ay, Oscarín! Yo quiero que le digas algo a tu bebé en este momento. Que lo acabas de recibir en el mundo. ¿Qué le deseas? ¿Qué futuro quisieras que tuviera? Díselo ahí a él. Que llegó, que llegaste en un muy buen momento y estás lleno de amor. Eres un hijo que deseaba toda mi vida. Y qué más que una familia que estás ayudando a formar una familia. Y te voy a cuidar toda la vida. ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Qué amo! ¡Qué precioso! ¡Qué bonito, Oscarín! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Y yo creo que también debemos de escuchar unas palabras para tu mujer que también puso su granito de arena. Y bueno, ya está como guerrera en vivo en la televisión. ¡Exacto! ¡Eso! Aquí está. ¿Qué le quieres decir? Que lo logramos. Lo logramos. Estás aquí conmigo. Te amo mucho, lo sabes. Y es un placer formar una familia contigo. ¡Ay! ¡Qué padre! ¡Muchas felicidades! Además, hay que celebrar que venga la alegría. Es un espacio de mucha fertilidad, ¿en verdad? Así es. Oigan. ¿Y dos bebés COVID ya? No, bueno. Aquí todo el mundo es fértil. Menos yo, pero todo el mundo es fértil. ¡Felicidades! Les mandamos un abrazo, los queremos y la verdad es que nos da muchísimo gusto y les agradecemos con todo el corazón, Oscar, que hayas compartido esto con todo el público de Venga la Alegría. Los queremos y nos vemos pronto por acá. Les queremos mucho. ¡Felicidades, mi Oscar! ¡Muchas felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡De Venga la Alegría! Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? ¡Es súper fácil! Solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la Alegría!